Pero dale, te voy a hacer una fiesta y no olvidas de mi nena Dale, 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 es contigo a celebrar Te voy a hacer una fiesta, para que por ti nena Directamente yo te invito a bailar, yo te lo digo, repito Te presento a mi hermanito, Erika, los mejores y más completos Y de la que lejos, esto es un vacilón, yo sé que siente la venta Y yo se quede quieto, que yo me lo respeto Así que tope la cintura, que los demás lo ponen en la piedra Hasta luego estén, así que me voy, a mí te siempre paso Y yo te voy a decir, yo te voy a decir, yo te voy a decir Así que te tengo acá, te voy a decir, te voy a decir Yo lo que quiero vacilón, yo quiero vacilón Me gusta el party, me gusta el party Yo lo que quiero es mi fiesta, yo lo que quiero vacilón Ay, yo quiero vacilón Me gusta el party, me gusta el party Me gusta el party Todo el party, yo sé que me gusta el party ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!